Hola niños y niñas, hoy los invito a cantar una ronda. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de Portugal. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Hoy vamos a seguir los cuentos de gatos y gatas en el mes de agosto. Y como donde hay gatos siempre hay ratones, los invito a escuchar un cuento de una ratoncita. Grisela Un día, Grisela se sintió muy triste. Tan triste como su piel gris. Tengo que hacer algo, pensó. Cogió un bote de pintura roja y dijo, Y si me pinto de un color alegre, seguro que me pongo contenta. El color rojo le quedaba muy bien, pero no se puso contenta. La oca que andaba por allí dijo muerta de la risa, Un ratón con pico colorado, nunca había visto nada igual. Voy a probar con otro color, pensó Grisela. A ver, ¿qué tal el verde? Ahora era la rana quien se reía carcajadas. ¡Qué cosa tan extraña! Una rana con cola de ratón. Ya sé, amarillo. ¡Qué buena idea! Pensó Grisela. El color amarillo alegra a cualquiera, pero los pollitos dijeron, ¿Dónde se ha visto un pollito con bigotes y orejas? Y se echaron a reír. Grisela probó pintarse a lunares. Entonces fueron las mariquitas quienes gritaron, ¡Mirad, mirad! ¡Un ratón disfrazado de chinita! ¡Qué divertido! Así que Grisela decidió pintarse a rayas. ¡Qué interesante! Dijo la cebra riéndose. ¿Será una cebra o será un ratón? ¿Qué será? Grisela no entendía nada. Todos se reían, pero ella se sentía cada vez más triste. Y si me cubro de flores, se le ocurrió. Las abejas vieron a Grisela cubierta de flores y se fueron detrás de ella. ¡Bzzzz! ¡Qué flor de ratón más hermosa! ¡Socorro! ¡Socorro! Gritaba Grisela sin dejar de correr. Grisela llegó al río y se lanzó al agua. Cuando salió del agua, estaba tan gris como antes. De pronto, apareció otro ratón. ¡Qué color tan bonito tienes! Le dijo. Un gris así no se ve todos los días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Grisela, contestó tímidamente. ¡Qué nombre tan gracioso! Te va muy bien. ¿Quieres jugar conmigo? Sí, sí, contestó Grisela riéndose. Y se sintió la ratoncita más feliz del mundo. Grisela y su amigo no se separaron durante mucho tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.